Mi nombre es Ena Andrade, soy diseñadora gráfica, fundadora de La Clínica. Yo soy Chiara Maquiavelo, soy diseñadora y artista, fundadora de la marca Escudo y también vengo colaborando con Ena hace ya 13 años. El trabajo que vamos a presentar en conjunto para la subasta del Mali esta temporada se llama Taparte Tachado para ser libre. Es un proyecto que nace desde un punto de partida de una investigación en la estapada limeña, pero con un cuestionamiento sobre la situación actual de la mujer en la sociedad, de su libertad, de su voz. Un montón de lo que hemos hecho en nuestro trabajo siempre juntas ha sido como oye, todo esto que es parte de la historia del Perú, cómo la contextualizamos hoy en día y por qué hoy día sería relevante. Fue súper interesante entender que no, más que un vehículo para cubrirte, era un vehículo que empoderó a la mujer y cómo eso podría hoy día reutilizarse como un símbolo de esa lucha, de ese logro, pero hoy.